El gobierno de Puerto Rico contaría con menos de 24 horas para presentar alternativas a la Junta de Supervisión Fiscal que permitan cumplir con el presupuesto aprobado y el plan fiscal. Para esto evitaría la implementación de la reducción de jornada laboral de los empleados públicos. Mientras tanto la jueza de Distrito Federal, Laura Taylor, suena delegado en la magistrada Judith Dain que evalúe todos los asuntos relacionados antes del juicio de la demanda presentada por la American Federation of State, County and Municipal Employees en relación también al recorte de jornada y la eliminación del bono de Navidad. Vamos a conversar con el analista José Enrico Valenzuela, el licenciado José Enrico Valenzuela, sobre estos dos recursos porque quizás la gente está confundiendo un poco porque tienen que ver con la reducción de jornada laboral. Pero lo cierto es que esta unión, que es una unión norteamericana, la American Federation of State, County and Municipal Employees, radicó un procedimiento adversativo el 22 de agosto antes que la Junta. Correcto, buenas noches. La realidad es que son dos situaciones similares en el origen, ¿verdad? Porque tienen que ver con la reducción de jornada de los empleados públicos. Correcto, pero el procedimiento es distinto y me explico. El procedimiento que, obviamente ambos son adversativos porque la ley promesa dispone que cualquier situación que sea de carácter controversia, de una controversia, que tengan dos partes, entiéndase por la origen de la ley, pues se tiene que presentar el procedimiento adversativo dentro de la quiebra. Por tal razón, la juez le delega a esto a un magistrado, que es una persona de menos rango, que lo que hace es organizar el calendario y hacer una recomendación o tratar de mediar entre las partes, básicamente. Eso es lo que se llama el pre-trial management. Correcto. De ahí, en la situación de los empleados y el sindicato que presentó esta demanda, pues ellos alegan unas situaciones constitucionales de violación al due process de 14ª enmienda de la Constitución Federal porque plantean, con razón, de que esta ley fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos sin participación de Puerto Rico y, obviamente, ellos plantean de que ellos se están excediendo de sus poderes bajo la ley promesa al imponer esta reducción de jornada laboral. Claro, el otro aspecto que es distinto, similar en su origen, es cuando se plantea por la propia Junta de Control Fiscal en la demanda de interdicto preliminar permanente y sentencia declaratoria en el procedimiento adversativo de quiebra para que se ejecute, precisamente, el plan fiscal que fue aprobado y sometido, primeramente, por el gobierno y aprobado, eventualmente, con enmiendas por la Junta de Control Fiscal. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos en términos procesales, el argumento de la Junta de Control Fiscal, legalmente hablando, aunque obviamente no estoy de acuerdo, es más sólido porque la propia ley promesa tiene una sección particular que obliga a la propia Junta a enforce o a ejecutar cualquier acción que sea tomada por la propia Junta o por un común acuerdo, que es lo que se plantea en esta situación, que es la cuestión del plan fiscal enmendado, aprobado y certificado, que incluye la reducción de jornada laboral. Lo interesante aquí es que esta unión, la American Federation of State County and Municipal Employees, pide de alguna manera o que se detenga esa petición de la Junta en ese otro proceso adversativo o que se consolida o intervenir en el caso de la Junta, pero eso todavía no se ha decidido. No se ha decidido y yo entiendo que aunque tiene que ver bastante el tema uno con el otro, los procedimientos son distintos porque uno es la Junta contra el gobierno y el otro es empleados contra la Junta. Y en ese sentido, el gobierno no tengo idea cómo va a poder contestar esa demanda de la Junta de Control Fiscal porque tenemos una situación colonial, tenemos una cuestión territorial. ¿Técnicamente tendría esta mañana o el hecho de que se haya erradicado este procedimiento adversativo ahora extiende esa determinación de si se implementa o no la reducción de jornada? No, tienen que contestar la demanda o pedir una solicitud de término adicional. O sea que obviamente esto no va a empezar mañana porque tiene que verse en el tribunal en ese argumento. Correcto, tiene que verse en el tribunal y el tribunal al final del día es quien va a tomar la determinación final y lo va a hacer la juez Taylor Swain. La magistrada lo que va a hacer es hacer el trámite, procesar, pero la jueza al final del día y después... No hay vista para esto de la Junta contra el gobierno. Se supone que hay una vista. Bueno, van a calendarizar una vista pronto y ya veremos cómo va a concluir todo esto que es bastante interesante. Claro que sí, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Amigos, pasamos con nosotros.